El estadio Nicolás Chaguán Nazar de la Calera es el escenario de este penúltimo compromiso en el marco de la fecha 12 de nuestro campeonato nacional de primera división. Frente a frente el colista Unión La Calera con tan solo 8 unidades y la Universidad de Chile. El fútbol próximo a comenzar, próximo a venir, sonó el silbato, ya juegan Unión La Calera y la Universidad de Chile. La diagonal de Fabián Ormazábal, de primeras tocando, cediendo el remate de Poblete, entre un búsqueda de piernas sacó la sur de Israel Poblete. Ejecución del lateral, no podía Poblete la marca, Cavaleri, qué buen enganche, pasó de largo Marcelo Díaz. Atención con el centro, no llega Soldano Encina y estuvo notable, era la apertura de la cuenta Axel Encina y el remate abajo, pegadito al vertical, soberbia reacción de Castellón. 9 minutos, lo tuvo Unión La Calera de cara al gol, claramente, lo mejor del compromiso. Logra sacar, logra despejar desde el fondo la Universidad de Chile a través de Ignacio Tapia, Parnizari. No quiere complicaciones ante la presencia de Pons, por eso juega con Ibañez, que se equivoca rotundamente. ¡Palacio! Se apura, a mi juicio, se precipita el goleador de más o menos 23 metros. Intento otra vez probar de distancia, mira Leo. Buscando por aquí el sector, Cavaleri, Esteban Matus, devolución para Matías Cavaleri. Este es encarador, es veloz, atención, se acomoda Cavaleri. Y otra vez probando la seguridad, probando los reflejos de Gabriel Castellón. Esta es la segunda gran carga de Unión La Calera. La aparición de Orma Zaval. Ya llega la marcación de Esteban Matus, se apoya en Israel Poblete. El centro rasante, despejado por Parnizari, otra vez Parnizari. Atención Guerrero y la derecha. Esta fue buena, esta fue clara. Zapatazo del bache y Guerrero le sale recto a las manos de Matías Ibañez. Junta mucha gente cerca del área la U, entonces la posibilidad de tener un rebote como este es mayor. Carromi entrega por parte de Agüet y esto lo puede aprovechar la Universidad de Chile. Leandro Fernández, atención, qué lindo pasa, qué linda entrega. Pons para Palacios, manotazo impresionante, impresionante de Matías Ibañez. Esta fue linda, esta fue buena. El misil de Palacios que estuvo soberbio, gigante, monumental Matías Ibañez para ahogar el grito de volver a Leo. La combinación de los tres delanteros, porque Fernández, la baja Pons y en todo le empeine, le mete Palacios. La perdió Poblete, la recuperación de Axel Encinas que enciende las turbinas. Atención con el argentino, muy bien Marcelo Díaz. Cayó Encinas, cayó también Marcelo Díaz, se queja de un golpe. El volante central de la Universidad de Chile, Fernández y el centro. No podía Palacios, ahora sí el chorri. Ulloa, sale bien desde el fondo el número cuatro, continúa caído Marcelo Díaz. Buena acción de Diego Ulloa, habilitación para Cavaleri. Atención con Cavaleri, la zurda, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Durión la calera! En 34 de este primer tiempo, sorpresa total. Una diagonal realmente poderosa. Toda la potencia de Matías Cavaleri, como el alfil en el ajedrez. No pudo Matías Sepúlveda cuando estaba más o menos a 25 metros. Zapatazo infernal. Le alcanza Toquear Gabriel Castellón. Pero la pelota se incrusta en el fondo, Vilas Rives. Toda, absolutamente toda de Cavaleri. Sorpresa, gana el colista, el líder, por 1 a 0. Se apoya también en función ofensiva Israel Pobliti. Fernández tocando en corto con el Maxi Guerrero. Guerrero y el centro. Franco Calderón, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la U! Franco Calderón, cuando este primer tiempo se extinguía. Cuando moría la primera etapa. Maniobra preconcebida. El córrer en forma corta. El centro perfecto, preciso. Y Franco Calderón, muy cerca de la área chica, Fulmina. Con un letal frentazo. Llega el empate, llega la paridad. No pudo Matías Ibañez. 1 a 1 la cuenta en el Nicolás Chaguán. Que va de inmediato a la carga con Orma Saba. El Pobliti. Piscando el Maxi Guerrero. Dejando atrás a Diego Yoha. Ganando línea de fondo. El centro. ¡Arriba! ¡Gol! Y estuvo notable. Teníamos el gol dibujado en la garganta. Pero estuvo impresionante una vez más. El meta Matías Ibañez. Parecía que la pelota se le colaba allí. Era el 2 a 1. Ibañez. Otra vez el envío a Eribe. ¡Arriba! Daba la sensación que la tocaba bien Lozano Ponzo. Bien Israel Pobliti. Hay reclamos de Pobliti. Da la sensación que se queja de un agarrón, Marcelo. Sí, de Encinas. Del número 31 que estaba en la marca del número 8. Es lo que reclama Pobliti. Fue Nicolás Millas y la va a ver. O sea, a ver. El contacto está claro. ¿Hay contacto? Sí, señor. Sí. Ya tenemos la resolución. Y es penal. Sanciona lanzamiento penal entonces Nicolás Millas. Ya vendrá la indicación del juez. Fernández y la derecha. Fernández y la carrera. Fernández. ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Gol! ¡De la U! En ocho minutos de este segundo tiempo con su pericia habitual, con su talento habitual. Absolutamente engañado Matías Sibáñez. Lo pasa a ganar la Universidad de Chile. Se consolida en la cima. Dos para la U. Uno para Unión La Calera. Insistencia ofensiva de la Universidad de Chile. Con espacios para pensar Leandro Fernández. ¡Atención, Fernández! ¡Cómo sorprende con aquel zurdazo! Y una vez más, una estirada sensacional del meta. Ibañez. Centro de Sepúlveda. Arriba. Frentazo defensivo de Güem. Guerrero. Coblete. Se viene otra vez para Sepúlveda. Arriba. Saltan varios. ¡Cabezazo! ¡Oh! Una vez más, Franco. ¡Qué derún! Se viene el cambio. Y tú lo cuentas, Marcelo. Federico Mateos, el número 20, que ha jugado 116 minutos en el campeonato. Nunca ha sido titular. Siete veces ha ingresado. Reemplaza al 30 a Cristian Palacios. Cambio real y seguro. Si quieres garantizar el mejor resultado, cámbiate a real y seguros. ¿Cómo es la lectura de este cambio, Leo? Queda corto el Maxi Guerrero. Ojo con este pase porque entra habilitado plenamente Matías Cavaleri. Puede estar al empate. Cavaleri en el área. ¡Cabaleri! Y ahora es Gabriel Castellón, el que es el héroe de la Universidad de Chile. Con qué libertad parece Matías Cavaleri. Y estuvo notable el guardián azul. Serán dos. Claro, Gómez va a reemplazar a Sepúlveda. Dos cambios, dos modificaciones que ha de ensañar Gustavo Álvarez cuando carga unión. ¡La cadera! ¡Palo y afuera! ¡Palo y afuera! Era el empate para el cuadro. Cementero alcanzó al parecer a tocar. Alcanzó a rozar Gabriel Castellón. El zapatazo de Renato Huerta. Lo tuvo león la cadera. Con la derecha la pedió Armazaba. La meten al área con Gómez. Llega Ferrari a la marca. Fernández. Asadi en el área. Atención. ¡Luca! Y el balón que se pierde tras el arco de Matías Ibáñez. Era buenísimo el pase de Leandro Fernández. Es el pase que abre la jugada. Lo pudo con la marcación ganadora de Enzo Ferrari. Queda muy arriba Juan Pablo Gómez. Perdió la marca. Atención. Walter Ponce. Sin ángulo. Quiso sorprender a Gabriel Castellón. Sacará desde el fondo la Universidad de Chile en 49 minutos ya. Desde a segundo tiempo. A segundos tan solo de la finalización. Gómez y el lateral. La búsqueda de Luciano Ponce. Cabezazo. Atención. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mateo! Cuando no quedaba nada. Cuando el reloj ya indicaba el minuto 54. Una pelota que queda picando. No perdona Federico Mateo. Y esto se sentencia. Esto se enseña con la victoria de la Universidad de Chile. Federico Mateo. Para establecer el definitivo 3 a 1. Un derechazo letal furibundo. Nada puede hacer Matías Ibañez. La desazón pintada en el rostro de Parnizzari. El desahogo total de Gustavo Álvarez. La algarabía absoluta de la Universidad de Chile. 3 para el líder. 1 para el colista. Anota. Convierte. Federico Mateos. Y como en el primer tiempo. Gol y final. Colofón entonces. Con ese derechazo a la red de Federico Mateos. Le costó y mucho a la Universidad de Chile. Por eso el festejo de Luciano Pons. De Leandro Fernández. Entre otros. La Usuma. Tres unidades importantes. Llega a 28 puntos. Anotaron. Calderón. Fernández. Y Mateos. Había convertido Cavalieri. 3 a 1. Resultado final. Leo. ¡Gracias! 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 ¡ россatory! ¡Gracias!